Y en relación a lo que nos contó Ornella recién, otras autoridades militares están asegurando que Bakhmut, ¿se acuerdan de esa ciudad que durante tres meses estuvo bajo fuego, cruzado, y que Rusia decía que había tomado el control, pero que Ucrania decidió avanzar sobre ese lugar? Bueno, ahora, ¿qué es lo que están asegurando desde Kiev? Y lo hace el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, quien afirmó en el día de hoy que la ciudad de Bakhmut está bajo control de fuego de las tropas ucranianas. Y lo hizo horas después de que otro portavoz militar anunciara lo que nos contaba Ornella recién, que se habían avanzado más de entre cuatro kilómetros en algunas zonas, seis, siete y hasta ocho kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que quiso decir este alto funcionario militar ucraniano? Que Bakhmut, dice que en Bakhmut el enemigo está atrapado. La ciudad está bajo control de fuego de las fuerzas armadas de Ucrania. Esto lo escribió el jefe de las fuerzas terrestres en su cuenta de Telegram y el mensaje fue acompañado de un video en el que se ve al ejército ucraniano destruir desde el aire objetivos rusos situados en edificios de Bakhmut.